Juan de Dios Pantoja y la Lindura Mayor, les comparten a todas sus pantojitas y linduritas que la familia Jukilok ya se encuentra en Hermosillo, sin duda alguna se vienen cosas super increíbles ya que la Lindura Mayor se va a despedir de sus fans a través del concierto La Despedida Tour el 28 de Septiembre. Sigue Juanito, sigue Juanito, agárrate bien, ¿estás listo? ¿Listo? Sí, voy a volar. Una, dos, tres. ¿Eso voló? Una, dos, tres. Juan de Dios Pantoja les comparte a todas sus pantojitas y linduritas a través de su red social de Instagram que ya están verificando todos los detalles para el concierto La Despedida Tour de la Lindura Mayor, que sin duda alguna va a estar super genial porque La Lindura Mayor tiene sorpresas super increíbles en sus diferentes conciertos, ya que recordemos que La Lindura Mayor les compartió a todos sus fans a través de su red social de Instagram que se estaba preparando al máximo para sus diferentes conciertos, ya que La Lindura Mayor quiere que sus fans se la pasen super genial. Linduras Hermosillo, estoy aquí y nos vemos este sábado 28 de Septiembre en mi concierto de despedida. Muchas pantojitas y linduritas están super felices por los conciertos La Despedida Tour de La Lindura Mayor, pero también están tristes ya que La Lindura Mayor a través de los conciertos se está despidiendo de sus linduritas y pantojitas. Increíble sabor a ver, increíble, increíble, ¿esa cajeta? ¡Hermosillo! ¡Te amo, hermosillo!